Sálvese Quien Quiera Sálvese Quien Quiera Sálvese Quien Quiera Un foro libre de expresión Donde tratamos temas de interés general Que no se hablan en la televisión Sálvese Quien Quiera Un show para personas que buscan Algo más allá del entretenimiento Hola Sálvese Quien Quiera Insatisfacción Material Es el tema que se toca hoy Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en la Gran Manzana de Milocchi Ya no miraré atrás Sé y adelante es donde está Lo que nadie nunca oyó Lo que nadie vio jamás Todas, todas son Dios te llamó a ser un sobresaliente Vos sos una luz Sos una ciudad asentada sobre una colina Que no puede pasar desapercibida Sea o no cristiano Fuiste llamado a resplandecer Como una luz en medio de un mundo oscuro Que te necesita Pero esta luz es Jesús Yo soy la luz del mundo Y vos no podés ser menos que Él Sálvese Quien Quiera Televisión Inteligente Para las mentes de hoy